¡Hola, hola! ¡Buen miércoles! ¡Que Dios los bendiga! ¿Cómo les va? ¡Qué hermoso día que Dios nos ha regalado! Saludo a todos mis suscriptores y suscriptoras, a todos mis hermanos y hermanas de la Iglesia de la Comunidad de Fe, quedan por ser felices, que a la noche nos vemos ahí en la reunión, en la reunión, tenemos reunión todos los miércoles, a las 20 horas, sábados, a las 20 horas, tenemos reunión general, los sábados es la reunión general, pero los miércoles tenemos también reunión, así que bueno, donde un hermano o una hermana predica, o sea, comparte la palabra, entonces, bueno, y también cantamos, adoramos al Señor, bueno, así que bueno, espero que se me escuche bien, bueno, a cada uno de mis suscriptores y suscriptoras, también, les mando un saludo, y a las distintas iglesias que también, distintos hermanos de iglesias de aquí, de esta zona de la Comunidad, y también de allá de Santa Fe, obviamente, de la ciudad de Santa Fe, donde yo soy, en allá, pero bueno, vamos directamente a la refluybíblica de hoy, hola, es el momento de la refluybíblica, la refluybíblica de hoy, está en Lucas 10.2, como siempre saben, que voy a leer una biblia en el TV, y dice, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos, así que oren al Señor, que está caro de la cosecha, piden que envíe más obreros a sus campos, wow, que, está más claro acá, ¿no? más claro, echarle agua, más claro, echarle ala, está más que claro, es que, la cosecha, la cosecha se refiere a las personas, a la cantidad de personas que pueden ser salvas, que necesitan escuchar el Evangelio, son muchas, es grande, es grande, es grande la cosecha que se viene también, está hablando proféticamente, porque dice la Biblia que, en los últimos días, habrá un, un gran número de personas que van a conocer a Cristo, o van a tener la posibilidad de ser salvos, guau, es una cosecha gloriosa la que se viene, y ya hace, de a poquito, se va armando todo, la cosecha final de los últimos tiempos, dice que, y que los obreros, dice que los obreros, la gente que está trabajando, aquí se refiere, tanto los evangelistas, los pastores, los ministros, que van, llevan la palabra acá para allá, a diversas partes del mundo, a gente, que también, común y correcto como nosotros, pero siempre, escuchando el llamado de Dios, y dispuestos a trabajar, ¿no? ahí dice, y dice, que pidamos al Señor, que está a cargo de la cosecha, Dios, está a cargo de la cosecha, que envíe, más obreros a sus campos, tenemos que pedirle al Señor, que Dios levante obreros nuevos, que olivante a aquellas personas, que están, tal vez, están en una iglesia, pero también, no, no descubrieron, esos llamados, el propósito, yo lo que le puedo decir, no es que, para cada uno de nosotros, todos los que ellos, que hemos aceptado Cristo, Jesús en nuestro corazón, y que por ahí, que en una iglesia, no sabemos qué hacer, tenemos un propósito, un llamado, el primero, como lo expliqué el otro día, el de la Gran Comisión, tenemos, tenemos, tenemos el derecho, también la obligación, de ir a, de hablar a otros de Jesús, de, de guiarnos por el camino de la salvación, de ayudarnos, a que se encuentren con Cristo, bueno, hasta aquí la refluybrica doy, no la quiero ser tan larga, eh, pero, espero que se haya entendido, bendiciones, nos vemos en el próximo video, no, no. 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 ¡Gracias!